...activo y que también esto es algo, ¿no?, en el que se puede contar con todas las mujeres. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuáles serían algunas medidas, ¿no?, para contribuir a traer talento femenino en este sector, Floridea? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque ya estaba pensando, al principio digo, no va a salir una mujer en este vídeo y ya empezamos un poco más la mesa, pero afortunadamente había una, me habría visto donde hubieran dos, pero bueno, poco a poco. En primer lugar, por ejemplo, en este vídeo ver una mujer que hace un trabajo que ha sido siempre considerado muy técnico y tecnológico ya va a traer mujeres al sector. También hay una cuestión, tenemos que empezar la historia desde el principio. En la STEM, que son la carrera de ingeniería o también científica, siempre se ha pensado que las mujeres somos menos dotadas, ¿no? Siempre cuando empezamos a utilizar un ordenador, se nos dice, cuidado, que lo puede romper. A un chico nunca le decimos, cuidado, que puede romper el ordenador. Oiga, oiga, te compro otro, ¿no? Alguna cosa así. Entonces, una, esa es un poco en el primer lugar, en la primera cuestión, tenemos que un poco que luchar contra lo que son los mandatos de género, que en nuestro sector, desafortunadamente, son muy presentes, quizá enfatizados. Desde 2018, hago parte de la plataforma europea de mujeres en el transporte para el cambio. En 2019, la comisaria de transporte, que era Violeta Burke, en ese momento, nombró a algunos embajadores, embajadoras de la diversidad. Y fui nombrada entre ellas. Y una de las mesas, entonces me encuentro con todo el sector del transporte, no solamente del vehículo eléctrico, pero también del transporte público, de los camiones, etc. Y siempre me encuentro con esta necesidad, de parte de las mujeres, de tener sectores que sean amigables. Quiero decir, evidentemente, a nivel de STEM, pongo un poco una anécdota. Me encontré con una compañera que me dice a mi hija, ya no quiere hacer ingeniería, porque en la presentación, eso ha ocurrido en Francia, en la presentación, el profesor que estaba presentando el programa miraba a toda la chica como diciendo, pero tú quieres realmente estar aquí. Entonces, tenemos que empezar como a refocalizar también un poco la fórmula, cómo los profesores dentro de las facultades se ponen al servicio de su alumnado y de sus alumnas. Quiero decir que no tiene que haber ningún momento, ese tipo de actitud tiene que pasar así, no observada, no tiene que darse como una anécdota. Y después también, en toda la cadena de valores, de todo lo que se hace dentro de la moneda eléctrica, ya vemos que es muy limpio. Entonces, no hay ni siquiera las excusas que, bueno, las mujeres, la fuerza, lo que sea. Ahora ya es una cuestión de organización, de saber exactamente cómo poner el cable. Entonces, cualquier otra excusa más técnica no existe. En esto tenemos que hacer referencia. Una otra cosa que creo que es importante es la cuestión de la… estamos aquí transformando el modelo de un modelo de uso de combustión de fósiles a un modelo que no utilice el fósil. Estamos dentro del cambio climático. Las mujeres somos las primeras en el front line del cambio climático. Y esto ocurre en el norte global como en el sur global. Entonces, también en la acuidad tenemos que tener ese rol. Y si no estamos representadas dentro la oferta del servicio, la manutención, cómo hacer los vehículos, ya también será más difícil para el sector atraer a mujeres como usuaria. Y eso es algo que tenemos que considerar. Y eso. Muy bien, la idea, pues nada, como un préstimo.